La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos de la mujer. Las cifras recientes lanzan que la prevalecencia mundial indican que alrededor de una de cada 3,35% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Así que amigos de A Todo Terreno, la violencia de pareja y la violencia sexual producen a las víctimas supervivientes y a sus hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo y tienen un elevado costo económico y social. Amigos de A Todo Terreno, algo que no pensamos, pero acá nos encontramos en el Colegio René Barrientos con un progreso que está haciendo el Proyecto Horizonte y un tema algo importante para la sociedad, el tema de la no violencia a la mujer. Estamos con Elisa Ward, espero lo haya dicho bien. Elisa, muy buenos días, ¿de qué trata este proyecto? Muy buenos días, justamente aquí la Fundación Proyecto Horizonte trabaja conjuntamente con el Colegio René Barrientos Otoño, con varios programas y justamente uno de los programas que estamos realizando son varios talleres para concientizar sobre los tipos de violencia, cómo afecta a la sociedad la violencia y las maneras de prevenir la violencia. Lamentablemente aquí en esta zona vemos demasiados casos de violencia contra las mujeres, contra las niñas y niños, mucho bullying en los colegios y justamente estamos intentando concientizar, ver formas de prevenir para que esta generación en estos colegios crezcan sin la violencia y que sean los padres y las madres que ya también generen en la siguiente generación una vida sin violencia. A ver, nos vamos con el director Adolfo Mamámen y director, imagino que esto es algo muy beneficioso para ustedes, para los niños, para el colegio, para incentivarles a que no caigan en esas dudas. Sí, muchas gracias por la visita. Sí, exactamente, estos son los espacios para poder llegar con más fuerza a nuestros estudiantes y a las familias porque lamentablemente Cochamba últimamente se está volviendo una sociedad muy violento, estamos inclusive entre los primeros lugares, entre la violencia, el feminicidio, especialmente contra la mujer. Eso nosotros queremos evitar, llegando con educación en valores, especialmente a nuestros estudiantes, hace mucha falta. Lamentablemente, como me decía aquí la señora Elisa, en esta zona, como son migrantes de los diferentes departamentos, existe mucha violencia, especialmente psicológica, física, especialmente económica, porque hay familias que son de escasos recursos, solamente el papá trabaja y la mamá se dedica al cuidado de los hijos y están muy limitados económicamente. Eso es el primer problema para, inclusive, desatar problemas de orden físico en todo. Y eso, los que realmente están sufriendo son nuestros estudiantes, no tienen todo tipo de traumas. Nosotros, como unidad educativa, hemos pensado en eso, tenemos un equipo multidisciplinario que trabajamos con un psicólogo clínico, tenemos un psicólogo educativo, también tenemos un trabajador social para llegar a las familias y encarar estos problemas para reducir. Entonces, esperamos que también esta exposición de los estudiantes es para precisamente llegar y hacer entender de que la violencia no debe existir tanto en las familias como también en la institución educativa. Bien, amigos de todo terreno, lo último que yo les puedo decir, no a la violencia contra la mujer.